La película va del retrato de este personaje en concreto en su día a día para sobrevivir porque ella padece un problema psicológico que se llama Trastorno Límite de la Personalidad o Borderline sin diagnosticar, por lo cual ella no sabe lo que la pasa en cada momento y digamos que la película es el trastorno de este personaje, o sea, la película es una radiografía de un personaje como una radiografía por dentro, casi es una disección de un personaje. Yo siempre digo que es un viaje emocional. Fernando ya un día me dio un guión y me preguntó si me apetecía leérmelo, yo encantada y lo leí y fue enamoramiento, o sea, fue flechazo puro por la historia y por el personaje. Me pareció un guión bellísimo y súper sincero y me apetecía. Fernando es un director al que yo admiraba ya con sus cortos, con lo cual todavía había más alicientes. Cuando me dijo que estaba pensando en que yo lo interpretara, digamos que fue como si se hubiese producido un milagro, básicamente. Así que yo acepté con los ojos cerrados y me embarqué con él en este viaje tan maravilloso. Puestos a pedir que alguien baje en el saco, puestos a pedir, ya no ganabas todo. No tenía ninguna referencia de nada. Me embarqué en esto un día ciegas. No, porque me había contado Fernando este proyecto, Fernando lo comenzó como si fuera un documental. El tema es que al tratar con este tipo de personas, personas que tienen este tipo de enfermedad, agudizaban sus conductas más autodestructivas al saberse importante para el que les estaba mirando. Entonces nos parecía ético utilizar... me hubiese venido muy bien, pero obviamente es que yo no quiero dañar a nadie, no quiero causarle ningún trastorno. Y decidimos que esa vía no iba a ser ética, así que la descartamos. Lo que sí fue mucha investigación de psiquiatría, de psicología de libros. Estuvimos en contacto con una psicóloga especializada en estos temas, que nos asesoró bastante, y blogs, foros, y bueno, mucha pasión y mucha intuición también. Ha tenido que tener mucha intuición con esta persona. No sé, estoy encantada, estoy muy satisfecha, porque, bueno, de alguna manera es como enseñar a tu criatura al mundo, ¿no? Y que te digan qué guapo es y qué inteligente es tu niño, pues emociona bastante. Estoy muy satisfecha. Veremos a ver además la reacción esta noche, y bueno, ya de alguna manera es como ya me puedo morir tranquila. Además de muy dita, es curviliza. Eres una joyita, ¿tú? Oye, me ha encantado la canción. Súper divertida, ¿no? Seguro que la habéis estado enseñando toda la semana. Sí o no, ni idea, que no lo tienes muy claro. Ha sido una valla muy grande que he tenido que salvar, tanto como actriz como persona. Me he tenido que enfrentar a muchos miedos, a muchas... Sí, sobre todo miedo, porque cuando empecé a investigar esta enfermedad daba mucho susto. Y, bueno, he tenido que transitar por sitios que no son fáciles, pero yo creo que el viaje ha merecido mucho la pena. Para mí ha sido muy enriquecedor. Es como un personaje premiable, ¿verdad? Es como muy premiable. Sí, no sé qué pasará después, no me preocupa mucho. Ahora mismo lo que estoy viviendo para mí es lo más importante. Lo demás ya veremos. Pero yo haber llegado hasta aquí, haber llegado a encarnar a Ana, para mí ya ha sido el triunfo mayor que he podido tener. Pues este tipo de personajes para las mujeres no es fácil que lleguen. De alguna manera es más complicado. En España, sobre todo, llega una edad que el asunto se va cerrando, el embudo, y es más complicado hacer este tipo de papeles. Y el hecho de haberme tocado a mí, ya me parece que me haya tocado la lotería. Gracias.